Bien, para continuar con este tema, yo le agradezco mucho al maestro Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del SEI. El profesor es economista del INELITAM, tiene maestría en filosofía de la economía en Oxford y se ha especializado en temas de pobreza, desigualdad y desarrollo. Acaba de presentar un estudio muy completo, profesor, le saludo con afecto, le saludo con afecto, Rodolfo, que habla precisamente sobre este tema, el tema de la educación y la movilidad. ¿Podrías platicarnos más, Rodolfo? Buenos días. Muy buenos días, buenos días a toda la audiencia. Efectivamente, hemos realizado un reporte sobre la movilidad social educativa que consiste en establecer cuáles son las posibilidades de que los hijos puedan superar la educación que recibieron los padres, la escolaridad. Y lo que encontramos es que esta serie de oportunidades para alcanzar logros educativos es muy diferente en las distintas regiones del país. En el norte del país, por ejemplo, 26% de los que nacen en hogares con muy bajo nivel educativo permanecen en ese nivel de baja educación. Pero en el sur del país, esta cifra aumenta hasta el 45%, lo que nos muestra que hay una distancia enorme en las posibilidades de superar la posición original de los padres. También en nuestro reporte hemos visto cómo la escuela pública tiene la mayor responsabilidad en la movilidad social, dado que representa prácticamente entre el 97% y el 99% de las posibilidades de mejorar la escolaridad que se tiene respecto a la de los padres. La escuela privada también tiene un papel, un papel relativamente pequeño por su cobertura, pero ya cuando examinamos los alumnos de la escuela pública y los de la escuela privada, si bien estos últimos tienen ligeramente un poco más de movilidad, las diferencias no son tan grandes. Y ahora, con lo que ustedes han mencionado al principio de esta sección, pues lo que observamos es que hay condiciones para que la desigualdad de oportunidades educativas aumente de una forma notable. Interesante, profesor. Me llama la atención esto, y yo sé, tal vez la respuesta sea obvia, pero me interesa que la puntualices, Rodolfo. ¿Es la educación, sigue siendo la educación en México una herramienta fundamental para poder crecer socialmente, crecer en lo económico, crecer en lo personal? ¿Sigue siendo o ya no lo es tanto? Porque yo recuerdo cuando se decía que tu hijo entre a la UNAM porque es garantía de que va a tener empleo para toda la vida. Bueno, pareciera ser que todo eso se ha trastocado, incluso ahora hasta en lo que respecta a la educación privada, pero tu respuesta es lo importante. Pues la educación sigue teniendo un papel fundamental, pero no podemos ya cifrar en ella esas expectativas de movilidad que quizás antes estaban concentradas en este factor. Cuenta muchísimo, por ejemplo, los elementos de salud, en particular los asociados a la primera infancia, y aquí en nuestro país tenemos una serie de limitaciones muy importantes de nuestro sistema de salud. Y luego, más adelante, tenemos el tema de la inserción en el mercado de trabajo. Desafortunadamente, muchos estudiantes abandonan la escuela a edades relativamente tempranas, entre los 15 y los 17 años, para llevar un poco de ingreso a sus casas. Pero esto lo que significa es sacrificar una trayectoria laboral estable dentro de la formalidad y con mejores ingresos. Así es que es un paquete mucho más amplio, no es solamente la educación, pero por supuesto sigue siendo clara. ¿La educación es sinónimo también de ascenso social, ascenso económico, o también ya es un mito este comentario, Rodolfo? La educación tiene un, digamos, elemento de mejora en la condición social que presentan las personas. Pero, como mencionaba, ya hay otras circunstancias que están determinando hasta qué punto esta educación puede convertirse en un mejor nivel de vida con cierta estabilidad y permanencia. Hay que mencionar que cuando se parten de condiciones del hogar sumamente adversas, aún con grandes esfuerzos y logrando niveles educativos importantes, se puede enfrentar un mercado de trabajo muy adverso. Y esto es algo muy importante porque, pues, para fortalecer la inserción de las personas a mejores condiciones de vida, hace falta intervenciones públicas por el lado de la salud, de la educación y del mercado de trabajo. Y esto lo que significa es dedicar más recursos justamente a la atención a la salud, a la mejora en la organización y el desempeño de las escuelas públicas, y por supuesto a que se dé una capacitación para el trabajo de una forma más profunda y más extensa. Me gustaría también preguntarte, doctor, y sé que las comparaciones son odiosas, pero este estudio, los resultados de este estudio, que por favor necesito que me digas dónde leerlo y dónde seguirlo, ¿es similar a lo que ocurre en otras partes del mundo, en otros países, o es una realidad completamente diferente, Rodolfo? Hay forma de comparar algunos indicadores de movilidad social de nuestro país con el resto del mundo, y desafortunadamente, pues, tenemos un país que, en comparación con América Latina, por ejemplo, es de los menos móviles, es decir, de los que permite menos fluidez hacia estratos sociales más elevados a lo largo de la vida. Estamos, digamos, en el primer 20% de los países con menos movilidad social, y además, pues, tenemos obstáculos que, aún siendo coyunturales, pues, son todavía más profundos que los que tenemos en otros países. Lo que ha ocurrido con la pandemia, por ejemplo, en donde, pues, México se encuentra ya en cuarto lugar en el número de fallecimientos, se traduce en una disrupción de la actividad económica y también de la actividad educativa, que no tiene comparación con lo que ocurre, por ejemplo, con países europeos. Sí, hay algunas similitudes con países de América Latina. Así es que también por estas circunstancias tenemos problemas. El estudio se puede consultar en la página web del Centro de Estudios Espinoza Iglesias, que es www.cwy.org.mx, en donde toda la información es gratuita e incluso para aquellos que quieren hacer análisis, se presenta toda nuestra base de datos y algunos programas interactivos que pueden consultar. Te agradezco mucho esta colaboración, profesor, muy interesante, porque habla de un problema fundamental que es el de la educación. Rápidamente, una última pregunta que tengo. Este problema de la pandemia y la manera como hemos estado estudiando en estos últimos meses, evidentemente no ha sido la ideal ni la idónea, pero ¿suma o resta? O sea, en tu balance, en tus primeros balances, ¿lo estamos haciendo bien o nos estamos quedando rezagados? Rodolfo, para terminar esta plática. Habría dos cuestiones. Uno, es preferible a no tener alguna acción y en segundo lugar, de todas formas se van a presentar enormes desigualdades por las diferencias de acceso a una educación interactiva. Muy agradecido, Rodolfo. Te agradezco esta conversación, Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del Centro Espinoza Iglesias. Veremos el estudio y lo analizaremos con mucho interés. Gracias, profesor. Un gusto. Vamos contigo, Jimena.